Bienvenidos sean amigos, les saluda a Ormele. Garo, una dicha, una fortuna tenerle por acá para hablarles de un tema muy interesante que espero sea de su agrado y cumpliendo la solicitud que me han hecho que les hable de cuáles son los cambios que van a haber en el Seguro Social en el año 2021, decidí informarme, ver cuáles serán esos cambios, compartírselos a ustedes para que sepan a qué atenerse, qué es lo que estará sucediendo. Se lo voy a ir diciendo, son seis cambios, los más importantes que vamos a mencionar el día de hoy. Les recomiendo, se queda hasta el final del video para que pueda entender la información, de lo contrario puede quedar algo incompleto. Comparta el video, suscríbase al canal, dele un me gusta para que le llegue a más personas, claro que sí. Bien, empecemos entonces. El primero de los cambios para el año 2021 es que los beneficiarios de las pensiones del Seguro Social van a recibir más dinero. Como ustedes saben, octubre es el mes más importante porque es cuando se anuncia cuál va a ser el cola. Esto se refiere a un ajuste según el costo de vida, lo que en ese año, cómo han subido el costo de la vida y lo actualizan para ver cuánto es el aumento que tienen que recibir. Es decir, básicamente entonces, cuando usted ve la palabra cola, se refiere al aumento. Para el 2021 anunciaron que dicho aumento va a ser del 1.3% que en promedio se traducen aproximadamente 20 dólares al mes, más un estimado o un estimado mensual de 1.443 dólares a partir del mes de enero. Esto lo he mencionado en otros videos, pero había que mencionarlo acá porque digamos es una nota positiva, un cambio positivo que bueno, vale la pena mencionarlo. El segundo cambio, vamos a ir, cambio, lo voy a ir enumerando. El segundo es la edad del retiro completo va a subir. Muchas personas me dicen, oye Howard, ¿a qué edad me puedo yo retirar para recibir la cantidad completa completa de mi pensión y que no me estén haciendo deducciones? Yo quiero que me quede la cantidad que me merezco, todo completo. Entonces, esa edad va a subir. Fíjense que la edad completa del retiro, o sea, cuando van a recibir el 100%, digámoslo así, de su pago mensual, según su edad de nacimiento, va a subir dos meses. Esto quiere decir que la edad para el retiro a partir del año 2021 va a ser de 66 años con 10 meses. Repito, 66 años con 10 meses para aquellos que nacieron a partir del año 1959. Importante mencionar eso. En otras palabras, el pedir beneficios en cualquier punto antes de alcanzar la edad completa de retiro, repito, 66 años con 10 meses, significa aceptar una reducción de la cantidad que va a recibir mensual. Entonces, debemos estar claros en eso. La edad, y todavía para el 2022, me voy a adelantar un poquito más, para el año 2022, la edad del retiro va a subir a 67 años, o sea, lo van a terminar redondeando, básicamente, para aquellos que nacieron en 1960 o después. Así que ese, amigos, es el punto número dos, el segundo cambio que va a haber a partir del año 2021. Pasemos ahora al cambio número tres. Aquellos que ganan más pueden esperar pagar también más taxes, más impuestos, como usted le quiera decir. Es decir, recordemos que los cambios en el programa del Seguro Social no solo afectan a las personas que están recibiendo los beneficios del Seguro Social. No, no, no. Sino que los taxes de la planilla, los payroll taxes, le dicen acá en inglés, los impuestos de la planilla o lo que le van descontando de su pago, de su cheque a cheque, esas son las fuentes principales de fondos para el programa del Seguro Social. Entonces, les voy a compartir una información, unos números acá que son muy interesantes para que entendamos el concepto completo. Fíjense ustedes, como este es el fondo o la fuente principal de la cual el Seguro Social mantiene o colecta esos fondos para poder mantener este programa, dice que en el año 2019, y es que todavía no tenemos las cifras exactas del 2020 porque no hemos cerrado el año, pero en 2019 se generaron 944.5 billones de dólares del 1.06 trillones que colectó el programa en total. Como pueden ver, 944.5, o sea, casi el trillón, prácticamente casi todo, se obtuvo sobre los payroll taxes, sobre los impuestos que descuentan de cada cheque que cada persona recibe. Entonces, esto se genera, ¿cómo es que funciona esto? Es el 12.4% que se obtiene de cada empleado que existe en todo el país, el 6.2% que le quita al empleador y el otro 6.2% se quita al empleado. Entonces, mitad y mitad cada uno y hacen el 12.4% de los salarios. Entonces, eso era en base, desde que usted gana, desde cualquier dólar, de cualquier penny, hasta 137.700. Ese es el porcentaje que le descuentan. Entonces, eso es para el año 2020. Y cualquier excedente estaba, o sea, no tenía que pagar nada del impuesto. Cualquier persona que ganara o sobre cualquier excedente sobre esa cantidad, ya no tenían que pagar los impuestos. Solamente sobre los primeros 137.700. Pero, ¿qué pasa ahora en el 2021? ¿Cuál va a ser el cambio entonces? Y es que en el 2021 ya no va a importar que usted gane 137.700 o menos para que solamente le descuenten en base a eso, sino que cualquier excedente también va a pagar esos impuestos para el Seguro Social. O sea, que todo va a ser taxable. Ahora pasemos también al punto número 4. ¿Cuál es el cuarto cambio que vamos a tener para el año 2021? Aquellos que reportan más dinero, también su pensión va a subirse, va a ir hacia arriba. Por ejemplo, la pensión más alta en el 2020, aquellos que tenían la pensión más alta, que fueron los que más ganaron, recibían 3.011 dólares. Mientras que en el 2021 la pensión más alta va a ser de 3.148 dólares el pago mensual. Ahora, ¿cuáles son los requisitos? ¿Quiénes son aquellos que ganan esta cantidad, digamos, más o menos buena de dinero para una pensión? Son aquellos que se retiran, primero que nada, a la edad completa del retiro. Que no le faltó ni un mes, que llegaron por lo menos a la edad completa. Haber trabajado durante un mínimo de 35 años y también haber excedido el máximo taxable en los 35 años. O sea, como pueden ver, aquellos que tienen un buen ingreso anual, un buen salario, son los que están percibiendo la pensión más alta. Luego, pasemos al quinto cambio para el año 2021. Los beneficiarios de disability van a recibir más dinero. Eso es excelente. También esto yo lo comenté en otro video, este punto en particular, en lo cual yo les comentaba que, por ejemplo, las personas que no son ciegas, que no tienen una, no tienen un disability, digamos que no son ciegos, reciben hasta 1.260 dólares en el 2020. Pero en el 2021 van a recibir un aumento de 50 dólares. O sea que la cantidad que van a recibir va a ser más o menos unos 1.310 dólares lo que van a estar recibiendo por el aumento de los 50 dólares. Sin embargo, aquellos que son, reciben disability porque son ciegos, ellos tienen un incremento mayor. Estamos hablando de que va a ser 80 dólares más que en el año 2020 y van a recibir hasta una cantidad de 2.190 dólares al mes a partir del año 2021. O sea, ya, ya la otra semana. Después, vamos a ver, el último cambio en el año 2021 es que tendrán que empezar a ganar más dinero para tener beneficios de retiro. No crean que tampoco es una gran diferencia, ¿verdad? Pero bueno, vale la pena mencionarlo. Es otro de los cambios. Y es que los trabajadores tendrán que esforzarse un poco más, como puse por acá, para poder calificar. Para recibir un beneficio de retiro, necesita ganar 40 créditos de trabajo durante toda su vida laboral, básicamente. Entonces, de los cuales es un máximo de 4 créditos de trabajo que puede ganar cada año. Ese es el máximo. Ese es el tope, es el techo, como usted le quiera llamar. Máximo que puede ganar son 4 créditos por año. Esto se gana según el ingreso anual que usted reporte. Entonces, por ejemplo, en el año 2020, los trabajadores recibirán un punto de crédito de trabajo, o recibieron más bien un punto de crédito de trabajo por cada 1,400 dólares que ustedes ganaban. O sea, si un trabajador ganó al menos 5,640 dólares este año, iba a recibir los 4 puntos máximos que puede ganar en un mismo año. Entonces, ahora, ¿qué pasa para el año 2021? ¿Cuál va a ser la diferencia? En el 2021, amigos, tendrá que hacer al menos 1,470 dólares para poder ganar un punto o 5,880 dólares para la cantidad total de los 4 créditos en un mismo año calendario. Entonces, estos, amigos, son los cambios que vamos a tener para el año 2021. Como pueden ver, interesante saberlos, que estemos actualizados. En este canal, a mí me gusta compartir muchas cosas que puedan ser de su interés. Cosas que tenemos en las cuales mantenernos al tanto, estar actualizados de todo lo que está pasando, porque son cosas que, por ejemplo, esto es la pensión que usted recibe. Tenemos que saber, tenemos que informarnos qué es lo que está sucediendo para que no nos agarren de sorpresa y simplemente le sepamos cuáles son los requisitos, si estos han cambiado, si las cantidades que van a recibir han cambiado, han subido, ¿qué pasa? Entonces, ese es el propósito. Espero que la información haya sido de su utilidad. Y si es así, les agradeceré como me gusta. Les ha saludado Howard Melgar y seguramente lo puede estar viendo en otros videos. Espero poder darles información que sea de su agrado. Al menos ese es el objetivo, el propósito de este canal. Y espero seguirlos viendo todos los días, si así se puede. Cuídense mucho. Les ha saludado Howard Melgar. Gracias. 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 Gracias.